¡Hola muy buenas chavales! ¿Qué pasa? Aquí estamos, nuevo vídeo para el canal chicos Y hoy estamos aquí en un vídeo informativo sobre Black Ops 3 Zombies, ¿vale? Ya sabéis que cada vez va quedando menos tiempo chicos, ya tengo muchísimas ganas de que llegue Black Ops 3 Y por eso os traigo información muy muy buena, al menos a mi me ha gustado muchísimo y tenía ganas de compartir con todos vosotros Antes de empezar con el vídeo quiero comentar dos cosas, la primera es el gameplay que tenéis de fondo Que es un gameplay de los nuevos zombies de Carrier, del Advance Warfare, que estaba jugando y lo estaba pasando realmente bastante bastante mal Estaba en apuros, pero decir que están muy guapos y deciros que si queréis que suba al canal esta partida resumida en modo de mi récord personal Para saber a qué ronda llegue, pues que me lo dejéis en los comentarios ya que estoy intentando llegar a rondas muy altas Y me lo paso muy bien, lo grabo en 2.0 y todo eso, ¿vale? En directo, básicamente Entonces chicos, la otra cosa que quería comentar es que como estáis viendo últimamente al canal No estoy dejando para nada de lado los trucos, estoy siguiendo subiendo los trucos, las cosas que estaba subiendo de GTA V Con carreras, trucos, glitches, lugares, información, todo, 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 pero estoy intentando meter al menos Call of Duty A partir de ahora voy a intentar meter al menos un vídeo de Call of Duty al día Que ya puede ser un gameplay de cualquier partida que me saque, cualquier cosa, cualquier funny moment Gameplay de duelo por equipos, buscar y destruir dominio, lo que sea de cualquier Call of Duty de que yo juegue Básicamente, o información, y también pues meter al día un vídeo de GTA V Que puede ser pues cualquier cosa de las que subo Entonces, dicho esto chicos, vamos con la información de Black Ops 3 Zombies Para los amantes de los zombies, que me ha gustado muchísimo Ahora mismo vais a tener una imagen en pantalla que creo que vais a alucinar Supongo que todo el mundo la conocerá Y son las bombas mono de Black Ops Zombies Es algo que me gustó muchísimo chicos, es una bomba Yo era amante de esta bomba, realmente en zombies Y en algunos mapas no la metían y me sabía bastante, bastante mal Entonces, como estáis viendo, esta imagen es de un tuit de David Bonderhart Y me estaréis preguntando, Basu, ¿quién es David Bonderhart? David Bonderhart es el director del estudio de diseño Director del estudio de diseño de Black Ops 3, ¿vale? Es la persona que se está encargando de diseñar los zombies, ¿vale? Podéis tener, tendréis un logo en su Twitter en la descripción del vídeo Podéis pasaros, ya que sube información y también pues sube imágenes Y todo esto, y hace unos días subió, como veis, esta foto es un poco antigua Pero no había podido hacer el vídeo, ¿vale? Como estáis viendo, pone Get Ready for a Surprise Se viene una sorpresa chicos y puede, bueno, casi seguro Que va a ser el retorno de las bombas mono Y estoy muy, muy contento Supongo que me lo podéis notar en la voz Y nada más, ¿vale chicos? Quería informaros que esto va a volver Por eso me gustaría que dejarais un like Si queréis que vuelvan las bombas mono En los zombies, que seguro que van a volver Y nada más, ya sabéis que toda la información A la última la vais a tener al canal Reventad el botón de like si queremos las monos como yo Y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!